Soy tu hombre. De repente encuentra a alguien que verdaderamente la ve. Perdona, Chloe, pero me parece que aquí hay una... Ya, ya, lo siento. Es que no nos queda tanta ya. Estoy más despistado que una cabra en un garaje. Sígueme la corriente y no te asustes, ¿vale? No sé lo que estoy haciendo ahí, pero me dejo querer. ¿Te llevo al paraíso? Me está viendo de verdad y no por todo el entorno social. No sé de aquí. De aquí. De aquí es la... Recuerdo el momento Moai. Yo no contaba con que ella asiste al gimnasio, habitualmente tira de pesas, y me pegó contra el Moai. Se me quedó... O sea, dar contra el Moai. La espalda fue todo uno dormido. Me tiene artica. Hay una bonita historia de amor-humor. Y eso le hace la química explosiva. Disfruta el paraíso. 27 de agosto solo en cines. ¡Vámonos, compadre! ¡Pilotando!